Bienvenidos a Colombia, bienvenidos al Eje Cafetero. Están muy bonitos estos paisajes, Felipe. La verdad es que la imagen que tenemos en España y Colombia no tiene nada que ver con esto. ¿La Madre Monte? La Madre Monte es una mujer bellísima que atrae a todos los hombres y les coquetea, los tienta hasta que los hace caer con la ingenuidad. Una vez lo logra, los castiga sin piedad y quedan embrujados. Voy a protegerte mi corazón, mi amor. Yo voy a acompañarte, voy a librar tus penas y tu dolor, mi amor. Yo solo quise amarte.